Así es, nos encontramos justo en el exterior de la oficina del gobernador Jerry Brown, como donde pueden ver algunas personas aún están esperando una audiencia con el gobernador. Ellos están aquí desde las 11 de la mañana y la única petición que ellos tienen es que el gobernador escuche sus historias. Estas son personas que aseguran que por culpa del programa federal de comunidades seguras, muchas personas, miles de personas han sido deportadas porque han sido detenidas por tal vez infracciones menores. Cinco personas aún se encuentran dentro de la oficina de estas puertas que estamos viendo dentro de ese lugar. Cinco personas aún se encuentran allí. Hay cuatro hombres y una mujer que aseguran que no se van a retirar hasta que el gobernador hable con ellos o les den una cita para hablar directamente con él. Estas cinco personas están allí y no tienen miedo a ser arrestadas. Ya se les dio un aviso, una advertencia. Jonathan, tú estuviste ahí adentro. ¿Qué es lo que les dicen las autoridades? Sí, entonces lo que le dijeron que si no se van, mientras cierran el edificio, que sí van a ser arrestadas, que significa que pueden ser deportadas o puestas en procedimiento de deportación porque todos son indocumentados. ¿Por qué ellos están ahí adentro? ¿Por qué deciden quedarse? Bueno, son miembros de la comunidad, han visto el sufrimiento de la comunidad, han visto familiares, amigos que los han puesto en procedimiento de deportación y ellos quieren parar eso. El gobernador no ha tenido cita con ningún miembro de la comunidad, nomás los albaciles y inmigración. Y entonces nosotros exigimos que tenga una junta con nosotros y que firme el acta de confianza como nosotros la queremos, ¿verdad? Porque los albaciles también han dicho que si pasa el acta de confianza que lo van a desobedecer. Entonces ellos van a desobedecer esas leyes que dicen que no se pueden quedar aquí porque no se van a quedar callados hasta que el gobernador oiga las voces de las personas que son afectadas por las deportaciones y comunidades de seguridad. Jonathan, ¿están desde las 11 de la mañana sentados ahí? ¿Qué condiciones tienen? ¿Han comido? No nos han dejado darle de comer ni agua y están cansados, pero sus espíritus todavía están muy fuertes y van a seguir adelante. Excelente. Esa es la información que tenemos en este momento. Sabemos que a las 6 de la tarde ya en unos segundos se nos ha dado a nosotros mismos la notificación de que salgamos del Capitolo, ya que a las 6 de la tarde cierra sus puertas. La oficina del gobernador también habría cerrado sus funciones a eso de las 5, pero aquí continúa este grupo. Varios medios de la prensa también están aquí presentes. Todos estamos esperando si es que va a haber arrestos a estas 5 personas o si es que los van a dejar retirarse y si es que en verdad les van a dar una audiencia en persona con el gobernador. Estamos reportando en vivo desde el Capitolio. Yo soy Marta Mijares, Noticias 19, Univisión. Muy bien, muchas gracias a Marta Mijares. Vamos a regresar contigo si hay, por supuesto, alguna novedad en el Capitolio. Mijares está en el Capitolio. Exactamente donde varios manifestantes se encuentran allí presentes. Continuamos en el Capitolio. Creo que ya tenemos conexión en vivo desde el Capitolio donde hace apenas unos segundos los manifestantes tuvieron que retirarse del lugar. El edificio estatal tiene que cerrar sus puertas a las 6 de la tarde por lo que fueron escoltados por agentes estatales para que pudieran salirse. Hay algunos agentes todavía en el exterior de la oficina del gobernador, también algunos otros integrantes de la prensa que han logrado quedarse ahí. A nosotros nos escoltaron hacia el exterior. Me imagino que por la Cámara tal vez a los agentes no aprobaron esto, pero no quisieron darnos ningún tipo de información. No nos han confirmado, se ha habido arrestos hasta este momento, pero nos han escoltado hacia el exterior del Capitolio. Es la información que tenemos en vivo. El grupo continúa acá afuera y las 5 personas que estaban dentro de la oficina del gobernador creemos todavía continúan en ese lugar. Es la información que tenemos desde el Capitolio, informando en vivo. Marta Mijares, Noticias 19, Univisión. Gracias, Marta, por la última información y continuaremos al tanto. Nuevamente, regresamos en vivo al Capitolio con Marta Mijares. ¿Qué tal, Jairo? Continuamos de regreso en el interior del Capitolio, justo en el exterior de la oficina del gobernador, donde en unos dos minutos van a salir ya las personas que se encuentran dentro, esos cuatro hombres y una mujer que han estado ahí durante todo el día impulsando, exigiendo al gobernador que firme, que promulgue el acta de la confianza, que es una forma tal vez de pelear ese programa federal de comunidades seguras. Las autoridades nos han informado que estas cinco personas han decidido salirse por su propia voluntad, por lo que no habrá ningún tipo de arrestos. En unos dos minutos ellos estarán saliendo por estas puertas libres para regresar a sus casas y continuar su lucha. Lo repito, no va a haber arrestos ya que ellos han decidido salirse voluntariamente. La información que tenemos en vivo desde el Capitolio, Marta Mijares, Noticias 19, Univisión. Regreso con ustedes. Gracias, Marta. Y tú tuviste la oportunidad de hablar con algunas de las personas que ingresaron allí, los manifestantes, Marta. En cualquier segundo. Así es, Viviana. Hemos estado platicando con estas personas durante todo el día. Nos han estado externando sus preocupaciones con este tipo de programas, como lo es Comunidades Seguras, que conecta la información de las policías municipales con el Programa Federal de Inmigración y algunas personas que cometen algún tipo de infracción menor tienen que ser deportadas debido a este programa. Muchos de ellos están peleando para que se apruebe el acta de la confianza que evitaría ese tipo de deportaciones en California. Cinco personas continúan adentro de la oficina del gobernador. Ellos han decidido salir voluntariamente y sabemos que ellos están en una lucha continua que representa la lucha de todos estos trabajadores inmigrantes de todos los puntos del Estado de California que rechazan programas como el de Comunidades Seguras y que están apoyando, impulsando este acta de la confianza para que sea aprobada, para que se promulgue en ley, para que evite deportaciones injustas, como ellos los están llamando. Estamos ya en cuestión de segundos de que estas personas salgan por aquí voluntariamente, solamente lo que estamos esperando. Nos dijeron tres minutos, sabemos que ya en unos cuantos segundos van a salir. Claro, estamos pendientes, Marta, por supuesto, al momento que salgan estas personas para recoger el testimonio de ellos, también de conocer de primera mano su historia. Estamos viendo un oficial que está ingresando en este momento al lobby, a la oficina de ingreso del gobernador. Vamos a ver si estas personas logran salir en este momento. Bueno, en todo caso, estamos pendientes, Marta, si tú tienes más información con respecto a estas personas que están adentro, Marta. Es lo que nos han dicho. Sabemos que es una persona y una mujer y cuatro hombres. Jairo, uno de ellos tiene un tipo de necesidad especial, por lo que ha estado en problemas durante este día, ya que han estado en el suelo sentados durante varias horas. Sabemos que él tiene algunos problemas de salud física, por lo que ha presentado algún tipo de dolor. Pero conoceremos más de ellos una vez que salgan. Sabemos que hay ahí una mujer, una joven, que ha estado también en esta lucha. Y vamos a estar esperando para escuchar su testimonio una vez que salgan de la oficina del gobernador. Marta, hace tan solo minutos te veíamos con más personas del medio, más personas allí esperando afuera de la oficina del gobernador. ¿A todo el mundo les han dado la orden de salir? Bueno, estamos viendo... Al parecer perdimos la señal de Marta. Estamos viendo imágenes en vivo dentro del Capitolio, esta zona de oficina del gobernador, donde nos está reportando Marta, hay cuatro o cinco personas, cuatro hombres, una mujer, que en este momento podrían salir. Ellos están dándole a conocer al gobernador su posición sobre el acta de la confianza. Así es, regresamos al Capitolio en vivo, donde dos de las personas que estaban adentro de la oficina del gobernador Brown han salido. ¿Por qué salieron ustedes y el resto no? Pues yo no sabía que tenía una orden de arresto y sí tenemos una junta para la siguiente semana. Yo me iba a quedar porque estamos aferrados, estamos cansados y estamos enojados porque nuestra familia ha sido separada y en esta separación muchos son deportados y mueren en el camino y eso es bien triste. ¿Por qué no quieren salir los otros tres? ¿Están dispuestos a ser arrestados? Ellos están dispuestos a todo porque necesitan oírnos. Nuestra voz cuenta y también la comunidad nosotros. Nosotros apoyamos a nuestra comunidad, a los jornaleros y a los trabajadores. Y venimos desde San Diego, desde San Diego a todos los condados. Estamos protestando que ya no, que la policía pare de trabajar con la inmigración. Y así fuimos a todas las detenciones. Muy bien, es la información que tenemos. Ellos dos decidieron salirse. Hay tres personas todavía dentro de la oficina del gobernador reportando en vivo. Desde el capítulo, regreso con ustedes. Muchas gracias Marta, tenemos pendiente por supuesto.